Oramos por todas las intenciones de todos los miembros del canal Divina Misericordia Oficial, del grupo Jesús en Ti Confío, del grupo Mi Refugio es la Oración, del grupo Unidos en Oración con Jesús y María, del grupo Seguidores de Cristo y de Misericordia TV, Oramos por todas las intenciones de los que rezan esta coronilla. Oh Jesús Misericordioso, único consuelo en las horas eternas del dolor, único consuelo sostén en el vacío inmenso que la muerte causa entre los seres queridos. Sé el consuelo para Daniela, Aracelis, Abraham, Clarice María y toda la familia Rojas Rodríguez. Míralos Señor para que les des fortaleza, resignación, que acepten Tu santa voluntad y de Tu mano puedan superar esta gran prueba que entristece su alma. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Sí, yo sé bien lo que has sufrido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has vivido, pues de Tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dice, aunque a veces no me hables, yo sé bien lo que en ti sientes, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas, yo a tu lado he caminado, junto a tu lado he caminado, junto a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdura nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, ni líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, de tu vallísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros 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 y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, de tu vallísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros 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 y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu Valleísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu Valleísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por ser de nuestra pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús en Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En el nombre del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Nada me podrá abatir. Nada me podrá abatir. Nada me podrá derrotar. Porque mi fuerza y victoria es Jesús.